¿Cuáles son las principales diferencias entre la convención constitucional y la convención mixta que serán sobre las cuales tenemos que decidir las chilenas y los chilenos en el previsito del próximo 25 de octubre? En primer lugar, la principal diferencia tiene que ver con el tema de la composición, es decir, de quienes integrarán este órgano que va a redactar la constitución. En el caso de la convención constitucional, el 100%, los 155 miembros que van a conformar esta instancia serán elegidos por las chilenas y los chilenos el próximo 11 de abril del 2021. El 100% entonces de quienes van a tener que llevar adelante esta responsabilidad serán electos. En cambio, en la convención mixta, solo el 50% será electo por los ciudadanos, ya que el otro 50% será definido por el actual Congreso, es decir, entre las parlamentarias y los parlamentarios en ejercicio de la Cámara de Diputados y del Senado. Por lo tanto, hay una diferencia importante en términos de quienes componen estas dos instancias. Otra diferencia tiene que ver con el tema de la exclusividad. En el caso de la convención mixta, los parlamentarios que sean designados para participar en esa instancia podrán eventualmente seguir desempeñando las funciones que tienen como parlamentarios, es decir, seguir legislando, seguir llevando adelante el proyecto de ley junto con la función de redactar la constitución. En el caso de la convención constitucional, la única funcionalidad que tendrían los parlamentarios sería la dedicación absoluta a redactar la constitución, ya que tendrían que dejar de lado su función como parlamentarios. La tercera diferencia tiene que ver con el tema de la paridad, que fue una de las grandes demandas de los últimos años y que llevó a una modificación en la ley. Respecto de la paridad, la convención constitucional es la que mejor garantiza que este principio sea resguardado porque hasta el 50% más uno de cualquiera de los dos sexos podrá tener una representación máxima. Es decir, si lo llevamos a número, solamente podrán haber 78 integrantes hombres y 78 integrantes mujeres que conformen esta instancia. Por lo tanto, la convención constitucional garantiza la paridad por resultado. La convención mixta, en cambio, establece solo la aplicación del principio de la paridad para aquel 50%, para aquella mitad que son electos por los ciudadanos. No sabemos todavía si los parlamentarios van a aplicar este mismo principio, no está establecido, no está definido. Por eso decimos que la única que garantiza el principio de la paridad por resultados de manera efectiva es la convención constitucional. Una cuarta diferencia tiene que ver con el tema de los honorarios o de las remuneraciones que van a recibir quienes participen en esta instancia. En la convención mixta, los parlamentarios que son actualmente en ejercicio van a poder seguir manteniendo su dieta. Es decir, algo más de 9 millones de pesos que es la dieta de los parlamentarios. En cambio, la otra mitad, el 50%, que sea electo por la ciudadanía solo podrá tener una remuneración de 2 millones, lo que marca una diferencia entre la dieta de los parlamentarios y la remuneración que recibirán los ciudadanos. En cambio, en la convención constitucional tendrán todos los integrantes de esta, los 155, la misma remuneración, los mismos honorarios para desempeñar su cargo. Por último, una quinta diferencia tiene que ver con el tema de las inhabilidades. En el caso de la convención mixta, no hay restricciones para poder participar en procesos electorales después de redactada la constitución. Es decir, están habilitados para ser candidatos quienes participen de la convención mixta. En cambio, en la convención constitucional, no están habilitados para presentarse como candidatos hasta un año después de que entreguen su trabajo como delegados a la convención. Por lo tanto, vemos que al menos existen importantes 5 diferencias que hay que tener en cuenta al momento de votar el próximo 25 de octubre.